Buenos días, ¿cómo están? Hoy es domingo, 8 y 45 de la mañana. Por lo general no solía despertarme tan temprano un domingo cuando estaba mucho más joven. Ahora ve, qué más remedio. Aparte de que los domingos aquí son días laborales. En el centro comercial, en la farmacia, acabo de recargar la tarjeta del bus. Porque yo me voy al trabajo en bus y en carro. De lunes a jueves me voy en bus porque no camino casi nada desde el bus. En cambio, si me voy en carro, tengo que dejarlo en un estacionamiento no descampado a 15 minutos de la oficina. Me queda más fácil ir y vender en bus porque también tomo el bus frente a la casa. Ahora voy al correo a recargar una tarjeta para hacer unos pagos que necesito hacer. Y a comprar un bombillo. Salí de la casa, no sé, pensando en qué, que saqué los lentes de sol y me traje fueron los lentes de leer. Así que, bueno, no tengo nada que leer ahorita, así que no me sirve de nada y con el show no me voy a tener que aguantar. Y a ver si aquí en el correo me quieren atender porque es por cita. Hay que sacar la cita por internet y me salió hasta el martes. Y el martes no puedo venir, en esa hora estoy trabajando. Vamos a ver qué me dicen si me quieren atender o no. La oficina de correo de la calle Hercel. No, negativo. Está demasiado full y tiene que ser a juro por cita. Bueno, no sé cómo eres, buscaré otra agencia de correo. Si consigo alguna cerca de la oficina, a ver. Y para cruzar la calle por el rayado, aquí sí se tienen que parar porque hay cámaras por todos lados. Y no es como en algunos otros países, otros lugares, que uno tenía que estar brincando. Porque esto parecía el juego de la gallinita que iba cruzando la calle. Acá no, aquí sí se tienen que parar. A veces he visto unos que se han clavado los frenos en todo el rayado peatonal. Hay otros que sí se la tiran de meteoro y ellos siguen de largo. Vamos a comprar aquí en Orotbejasmal. Esto es luz y electricidad. Luces y electricidad. Bombillo para la cocina que hace falta un fluorescente. Este fluorescente me costó 20 shekel. 20 shekel son unos 6 dólares más o menos. ¿Cuánto vale un fluorescente en otra parte del mundo? Porque yo no sé si habrán visto en las noticias que Israel es uno de los países más caros que hay. Y Tel Aviv es la ciudad tercera, cuarta ciudad más cara del mundo. ¿Cuánto vale un fluorescente de estos en su país? Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador. Bastante tráfico, miren. Domingo, día de la semana. Primer día de la semana. Full la calle. Ahora están empezando a vender este foamy. Esto es espuma, parrilleras portátiles, carbón. Y en todos lados vas a ver que venden, en todos lados están, que venden parrilleras y carbón y espuma y banderitas porque la semana entrante es la independencia de Israel. Y se acostumbra, o sea, por costumbre tienen, hacer lo que le dicen aquí a la esh, al fuego, que es la parrilla. Hacen parrilla en todos lados, sabroso, todo el país huele, pero no apto para vegano. Bueno, de hecho, les estoy diciendo y aquí pueden ver las banderitas también puestas allá. Esa es la estación central de buses. Acá en el centro, en hebreo se llama Tajanán Mercasir. El miércoles 26 de este mes de abril es el día de la independencia de Israel. Ahora, se cumple sus 75 años. Un día antes se conmemora Yom Hasicarón, que en español es el día del recuerdo. Ahora, ¿qué es lo que se conmemora? Por todas las víctimas, civiles y soldados durante guerras y ataques terroristas. Entonces, el día antes del día de la independencia, el país está prácticamente de luto. No se escucha música, no hay... Algunos carros van con las luces prendidas. La gente no toca corneta. Y eso está hasta las 7, 8 de la noche, que vendría siendo el cambio de día aquí. Acuérdense que el calendario judío es el calendario lunar. Pero, a lo que se va a poner, vamos a poner que se acaba a las 8 de la noche. Entonces, a las 8 y un minuto, y el país se da una vuelta y cambia todo totalmente. Entonces, ya lo que es una pura alegría. O sea, pasan de la tristeza a la alegría en un minuto, en un segundo. O sea, es algo... Hay que vivir acá para entender. ¿Cómo hay que vivir acá para entender tantas cosas? Eso que están viendo... Eso ahí quiere decir Hebracadishah. Ese letrero que les acabo de mostrar, eso quiere decir Hebracadishah. En español puede ser la traducción como que empresa santa, compañía santa, algo así. Eso es una organización que se encarga de todo lo que son los muertos, son los cuerpos. Ahora, lo curioso es que está en ese edificio. En este edificio rosado que acabamos de pasar, ahí es donde está Hebracadishah. Eso es una organización que se encarga de lo que es la preparación de los muertos, de los cuerpos. Aquí no hay funerarias. Aquí no se velan los cuerpos en ataúdes, con la tapa abierta. O sea, por religión es pecado ver a la persona una vez que ya falleció. Entonces, ¿qué? Los cuerpos los preparan ahí, en el edificio. O sea, que en cualquier momento puede llegar y a lo mejor están saliendo o entrando con un cadáver. Pero acá es normal. Cuestiones de cada religión, ¿no? He salido de la casa y he entrado como 20 veces. Siempre se me olvida algo. Por tirármela de jovencito, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo. Ahora tengo que ir al supermercado a comprar papa y pechuga de pollo. Ahora les voy a mostrar en el super que hay de particular que no vendan en algunas otras partes del mundo. El supermercado al que voy queda dentro de este centro comercial. En hebreo se llama Kenyon. El nombre es Kenyon Ofer HaSharon. Ofer HaSharon es un nombre. Kenyon es centro comercial. Está muy alegre el centro comercial. Esto es una cafetería. Ahí dice Aroma Espresso Bar. Café bastante popular. Tiene muchas sucursales aquí. Esta es la cadena de farmacias más grande. Super Farm. No se imaginan cuando yo recién llegué de Venezuela quitarme el farmacodo de la boca. No, ¿qué tal? Farmacodo. 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 Hasta que ya después de ocho años ya lo pienso, pero ya no digo farmacodo. Ya le digo un superman. Otica tiendas de ropa, tiendas de ropa, cartel, eso sí, esto es el paraíso del consumismo. Qué manera de gastar la gente plata aquí. Todas estas son cadenas a nivel nacional. Esta es Castro, mango. Mango creo que española, si no recuerdo. Qué mal no recuerdo. Chucherías, helados, refrescos, peluchitos, lobo, tiendas de celulares, la muchacha de la tienda. Están sacando mercancía para H&M. Aquí en el área del super, hay estacionamiento, hay estacionamiento por piso. Y en el área del supermercado, que el supermercado está ahí, se llama Mahasnei Lab. Ahí sí les voy a poner la traducción aquí abajo. Es una feria de comida. Esta tienda, Kofix, son tiendas populares. Aquí todo vale cinco cheques, seis cheques, como esas de todo por un dólar. O sea, por el estilo. Esta es una hamburguesería, bourgons chivar, pizzería. Y tiendas de chaguarmas, por supuesto. Restaurantes de chaguarmas, por supuesto. En todos lados de aquí no pueden faltar. Esas son las hamburguesas de aquí. Más bueno. Bueno, les cuento que mi primera experiencia grabando dentro de un supermercado fue exageradamente nula. ¿Por qué? Porque me vieron cuando yo estaba por fuera grabando. Y me dijeron, hey, sin video, no puedes entrar grabando en el supermercado. Cosa que me pareció extraña porque yo siempre vengo para acá. Ahora, les voy a mostrar lo que compré, el ticket de lo que compré y lo que pagué. Ok. Ahí compré arriba, dice dos kilos de papa, lo que están a 5.90. Después el que está a 10.90, una lechuga. Y luego compré dos kilos de pollo en 80 chequers. O sea, hizo la cuenta 104.62 chequers que vienen siendo unos 30 dólares. Si ven un poco rara la factura es porque aquí se lee de derecha a izquierda. Ok. Esto se lee así. Este es el precio. La cantidad de kilos, aquí está 2.010 gramos. Entonces son 2 kilogramos. Y el monto, 11.86. Igual aquí abajo. El precio de la lechuga. Lo lees desde la derecha. Y aquí está el precio a la izquierda. Ya terminé. Espero que no se me haya olvidado nada más. Así que si se me olvidó algo, lo van a ver en un próximo video. Porque ya no pienso salir más. Así que bueno. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.